Ay, mi camioneta es Cheyenne y mi carro gran marqués Ay, fumo droga y me la inyecto y me polvo hasta la nariz Ay, cargo mis botas puntales, piel de cobra o de caimane Ay, porto mi gorra tejana marihuana compro y vendo De mujer tengo a una hermana Ay, del carro vidrios oscuros y el estereo lo que dan Ay, también cargo yo lentes pa' apantallar a la gente con mi personalidad Ay, soy faceto en el volante y hasta en la plaza del pueblo Ay, derrapo cuando me voy pa' demostrar lo que soy Le caigo gordo al gobierno Ay, cambio de carro seguido pa' subajar mis vecinos Ay, me cuelgo quince cadenas, esclavas, medallas buenas Me encanta ser presumido Ay, a un tiempo ganó millones y órdenes de aprensiones Ay, cargo los ojos brillosos mis facciones son de loco Pensando en puras traiciones Ay, a veces me dejo barba para hacerme distinguido Ay, escandalizo a balazos, me maltratan donde paso Yo soy el aborrecido Ay, concorridos de la mafia me siento principio rey Ay, por donde quera que yo ando con el carro derrapando Me dicen, ahí va ese buey Ay, cinco días yo ando libre y seis años en el bote Ay, todos me mientan, mi madre, en la cárcel y en la calle Que me odian peor que a un tecolote Ay, por mi culpa hay muchos muertos, otros presos Oye, eso es poco Ay, por efecto de esa droga ya me estoy volviendo joto sister, le trustee, yo ando libre y seis años en la calle y cuatro años en la calle Ay, por Wellington CC por Antarctica Films Argentina